Panojo 35. Nuevo juicio en Chubut. Echecolat se irá preso en cárcel común. Ascheri, un genocida de paseo. Panojo. Panorama federal semanal. Panojo 35. Semana del 11 al 15 de noviembre. Novedades. Chubut. Rawson. Causabel. El 11 de noviembre empezó el juicio Batito Nichols, ex titular del Departamento de Informaciones Policiales, y a Hernán Álvaro Hermelo, ex segundo comandante del Batallón de Infantería de Marina 4 de la Base Almirante Zar. Son juzgados por la desaparición forzada de Elvio Ángel Bell, maestro y militante del Partido Comunista, secuestrado con su hijo Pablo, de nueve meses de edad, luego recuperado por su familia. Pablo Bell, hijo de Elvio Ángel Bell y víctima. Trabajaba muy fuerte acá en la comunidad, había formado el premio docente, había sido incluso en la primera universidad y era un dirigente importante. Puente 12. La Corte confirmó la cárcel común para el genocida Miguel Osvaldo Echekolatz. Sin la firma, el presidente Carlos Rosenkranz adhirió a lo resuelto por casación al revocar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 que había otorgado el beneficio del arresto domiciliario. Provincia de Buenos Aires. San Martín. Contra ofensiva. El genocida Eduardo Ascheri, quien tiene el beneficio del arresto domiciliario mientras está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad, fue encontrado nuevamente incumpliendo con su condición de detención. Esta vez fue visto caminando en el barrio de Belgrano y en una heladería. El Tribunal Oral y Federal Nº 4, por el momento, no revocó el beneficio de la domiciliaria. Panoju. Siguieron las audiencias en Rosario, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, San Martín, La Plata, Paraná, Santiago del Estero y Tucumán. Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Panoju, panorama federal de juicios a los genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible.